Tú llegaste a mi hogar Llegaste en un momento que solo me nutría de recuerdos Esperando que alguien algún día devolviera mi tranquilidad Y al no dejarte entrar te vi por las ventanas de mi alma Y tú empezaste a sembrar alrededor de mi corazón Y cada noche me cuidabas de los fantasmas del ayer Y al amanecer corrí a espiar si estabas Y tú siempre ahí, sembrándome amor Y tú siempre ahí, sembrándome amor Tú llegaste a mi hogar Y nunca te canso esperar Cada día tu fe me destruía el miedo a amar Poco a poco yo adentro quitaba el polvo de la soledad Y la esperanza fue creciendo gracias a ti Cada noche me cuidabas de los fantasmas del ayer Y al amanecer corrí a espiar si estabas Y tú siempre ahí, sembrándome amor Y tú siempre ahí, sembrándome amor Poco a poco yo adentro quitaba el polvo de la soledad Y la esperanza fue creciendo gracias a ti Y la esperanza fue creciendo gracias a ti Cada noche me cuidabas de los fantasmas del ayer Y al amanecer corrí a espiar si estabas Y tú siempre ahí, sembrándome amor Y tú siempre ahí, sembrándome amor Y te dejé entrar Y tú siempre ahí, sembrándome amor ¡Chistía!